En lane 1, representan Chile, Vicente Enrique Ramonací, Juevo. En lane number 2, representan Spain, Carlos Martínez Fernández. En lane number 3, representan Austria, Andrea Roneas. En lane number 4, representan Spain, Oscar Salguero Galisteo. En lane number 5, representan Italy, Federico Murlaki. En lane number 6, representan People Republic of China, Suu Shijao. En lane number 7, representan People Republic of China, Zhang Guanglong. En lane number 8, representan Brazil, Juan Felipe Lipsosa. En 어디em a Bordeaux, Juevo? Dog, 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 Dog! -"Persed Houston"? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!